De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Todos los días un alimento, mamá ¡Qué rico! Mi cuerpo está más fortalecido Las pestes no han hecho nada conmigo porque estoy bien fortalecido por dentro Igual, ese adentro también está tan fortalecido que así como el cuerpo que estaba alimentado no llegó la peste el interior también no llegaron ¡Ah! Esos pecadillos, esas tentaciones fueron dominadas Algunas Bueno, con que digamos algunas ya es algo muy lindo porque significa que hay algunas que ya dominamos o que estamos en la mitad que estamos tratando Si con solo tratar El Señor dice Si tú ya estás tratando Es que ya tienes Si ya lo buscas, lo tienes Porque ya es el paso que hay que dar Ya es lo único que queremos Ese, ese paso Y en esta quincena En esta quincena de nuestro primer mes Veamos Podríamos hacer un intermedio Hoy día en la noche ¿Cómo están estos quince días? ¿Cómo nos preparan los otros quince días? ¡Ah! Nos ayuda, hermano Todas estas pequeñitas cosas nos ayudan en el crecer Físicamente nosotros ya estábamos agachicándonos Pero nuestro espíritu va creciendo Eso es lo importante Y mira En 1 Corintios 13, 8 El amor nunca pasará Terminará el don de hablar de parte de Dios Cesará el don de expresarse en un lenguaje misterioso Y desaparecerá también el don del conocimiento profundo Palabra de Dios Pero el amor nunca, nunca pasará Se va a acabar todo, hermano querido Pero el amor no El amor es el que va a hacer florecer todo de nuevo El amor va a hacer florecer mi conocimiento Mi paz Exactamente mi paciencia El amor no pasa El que yo pueda hablar Me va a hacer el amor tan grande el que tengo Que van a fluir las palabras Así que hermano querido Vamos, vamos, vamos Ya eso lo podemos hacer El amor del Señor no pasa nunca Y Dios es amor Si Él es amor y lo tenemos con nosotros El Señor dice Invítenos a comer Mi padre y yo llegaremos a la posenta y seremos unos solos Tú conmigo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Todos juntos ahí En la Eucaristía, hermanos queridos En la oración Es una maravilla cuando lo vamos entendiendo Cuando nos vamos comprendiendo Cuando nos vamos comprendiendo, hermanos queridos Eso es la maravilla grande, tremenda Que tenemos que tenerlo claro Y en la misión que tenemos nosotros ¿Cuál era? Llevar esto Esa alegría de Cristo resucitado Esa alegría esperanzadora en la resurrección Que Él venció el mal, venció la muerte Que te promete estar contigo Las 24 horas del día Que no tengamos miedo Porque Él está ahí para levantarnos Que su misericordia es infinita Que no hay nada más grande Que su amor Así que, hermanos Veamos qué nos dice nuestra querida Madre Teresa Del servir hoy día Servir Es ofrecer un poco de esperanza Servir a tú, hermanos queridos Servir es ofrecer un poco de esperanza A esa persona que ya tiene todo terminado Que está desesperada Y nosotros llegamos Voy, achicala, bajala No Con esperanza Con optimismo Con esa alegría del Señor De llevarle la esperanza Que va a cambiar Que va a salir Que nada es imposible para Dios Que en el tiempo del Señor va a ser Y va a ser maravilloso Mejor que lo que queremos esperar ahora Así que, hermanos queridos Hoy día Tu servicio Es llevar Esperanza Al que está ahí Desanimado Incluso a lo mejor A tu lado En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Jesucristo Jesucristo la escuchó Y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre Esa gran necesidad Y no le negó a María El milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino Convirtió Y María Les pedía Hagan todo Lo que él diga Y María Les pedía Hagan todo Lo que él diga Si tú invitas a María A la fiesta de tu vida Ella sabrá Con certeza Cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará Como lo hizo aquel día Que se repita El milagro de Cana Trae todas tus tinajas Para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras Que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice Y cuando menos lo pienses Ante tus ojos El milagro ocurrirá Y María Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Haz todo lo que él te dice Gracias por ver el video.